Fiel, fiel a una larga tradición de esfuerzos para hacer de la ganadería colombiana una ganadería sostenible, élite a nivel del mundo, este primero, primero de julio, vamos a celebrar en asocio con otros países el Día Mundial de la Ganadería Sostenible. Lo invito a que se conecten nuestras redes para que pueda usted participar de las charlas que vamos a tener y al mismo tiempo de esta muy importante conmemoración.